Lo que hemos dicho hoy es que se pueden acreditar un fiscal por cada mesa, así que serían cuatro fiscales y uno coordinador, pero sí o sí tienen que estar acreditados para poder participar. Hoy, las 89 mesas de la mañana, seguimos por los municipios, por la ruta, digamos, Gaima, 28 de julio, Teca, José de San Martín, vamos hacia Cordillera, Corcovado, El Ollo, Puyén, Lago Puelo, y después vamos hacia el sur, que sería Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento. Ahí paramos, porque ya comienza Comodoro. Entonces, el día jueves, si todo va bien, comenzaremos las 427 mesas de Comodoro Rivadavia. Y el día viernes nos quedaría para el resto de la provincia las categorías nacionales. Si es así, el día viernes estaríamos terminando, y si no, lo extendemos al día sábado. Y el día viernes nos quedaría para el resto de la provincia las categorías nacionales.